¿Me pasa Andrea? Hola, joven. Hola. Hola, Andrea. Qué chévere que hayas venido. Bueno, sí, yo tengo que venir a verte porque si no tú nunca me visitas. No, otro día te visitaré, ¿ves? Sí, seguro. ¿Alguna novedad? No, ninguna todavía. Bueno, mi amor, yo ya me tengo que ir. Sí, me tengo que ir. Te quiero mucho. Vete, pe. Yo también. Chao, Andrea. Chao, cari chinchilla. Nos vemos ya, guapo. Chao, amor. Chao. Ay, ay, ay. Pobre, ya un guapo. Oye, qué linda pareja hacen. Bueno, sí, pero si mi hermana estuviese templada de él. ¿Qué? ¿No está templada? ¿Y por qué sigue con él? Porque ya un guapo tiene su pinta, porque la trata bien, es buena gente. Pero en realidad mi hermana siempre ha estado templada de él. ¡Ricolés! Pobre. Sí, pues no. Como no puede estar con Ricolés, ¿qué le queda? Pues de consuelo, ya un guapo. Ay, pobrecita. Vive engañada. Oye, ¿y Nicolás nunca ha sentido nada por Grace? No, ¿qué va a sentir por ella, pues? Si solamente la ve como amiga, ¿ah? Y uno nunca se tiembla de las amigas, ¿me entiendes, causa? Nunca se tiembla de las amigas. Ah, ¿no? No, pues nunca. No, nunca. Es como si yo me fijara en ti. Esa es mala, pe. Claro. Eso, nada que ver, ¿no? Nada que ver en realidad. Ay, la Grecia es una tonta. Bueno, más tonto es el de un guapo, que no se da cuenta la cara que pone mi hermana cuando lo ve a Ricolás. Bueno, yo creo que el tonto es Nicolás. Por no darse cuenta de que de repente tiene al amor de su vida al costado y la está dejando ir. Ay, ¿a Ricolás qué tiene que ver? Grace es una chica linda, es buena. A lo mejor debería estar con ella. Andrea, te voy a explicar, causita, ¿eh? Las amigas son mantequilla, ¿entiendes? Son mantequilla, no juegan. Me tengo que ir, Joel. Me acabo de acordar que tengo que trabajar. Tengo mucho trabajo. Nos vemos otro día. Te cuidas miles de besos. Adiós. Ya. ¿Y hasta qué bicho le picó? Ay, es un tonto, un tarado, eso es lo que es. Ay, qué culera que me da. Ni siquiera sé por qué me molesto, si la tonta soy yo. Yo no debí venir, yo soy la tonta. Hola, Andrea. ¿Está todo bien? Sí, señora Charo, no pasa nada. ¿Segura? ¿Viniste a ver a Joel? Sí, pero ya me tengo que ir porque tengo que trabajar. Un gusto verla, señora Charo. Ah, bueno, Andrea, regresa cuando quieras. Ah, está bueno. Acá, usted me va a rayar. Hola, hijito. Hola. ¿Le pasa algo a Andrea? La vi muy mal. Ah, no sé. Se arrancó. Estaba de mal humor. Parece que el trabajo la tiene allí. ¿No discutió contigo o algo por el estilo? No, no, para nada. Sí estábamos conversando. Le estaba contando que la Grey se muere por el ricolás, toda esa vaina. Ah, la mujer está media loca, ¿sí? Oye, Joel, ¿pero por qué tienes que ventilar los problemas de tu hermana? ¿Qué es que tiene de malo, mamá? Pero si Grey se está muy bien. ¿Quién te ha dicho que se muere por Nicolás? Ella está muy bien con Gianfranco. Mami. ¿Ya ves? Está muy bien. Mario, ¿de dónde crees que viene Grey? De su cuarto, supongo. ¿Y quién está descansando en mi cuarto? ¿Grey? Ma, ¿para quién es eso? Nicolás se acaba de dejar de su siesta y me dijo que tenía mucha salud. Y yo la estoy llevando. ¿Y por qué no se lo sirve? Mamá, solo estoy siendo amable con el invitado.